El número 4 y quedan dos extracciones todavía por conocerse, los dos reintegros especiales. Y el primero de ellos, ya vemos que va a ser para el número 3. El 3. 3. 3. Y ahora ya si vamos con la última extracción de este sorteo extraordinario del niño. El segundo reintegro especial. Con esta extracción concluirá este sorteo extraordinario del niño 2017. Parece que se alarga la espera de esta última extracción. Y ahí, ahí por fin, ha caído la bola. Y el segundo reintegro especial es para el número. El 2. 2. 2. Con esta última operación el sorteo ha terminado.